Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, tomándome mi cafecito por la mañana tan tranquila, cuando de repente, publicación viral salvaje apareció. Si te molesta el lenguaje inclusivo de Spider-Man 2, búscate otro hobby. Los videojuegos no son para ti. Después de restregarme los ojos y escupir el café del ataque de risa que me dio, me dije, Vicky, relax. Seguro que este título de hobby consolas es solo un clipbait para obtener visitas y el artículo fijo que no será para tanto. Primero me dispuse a leer algunos comentarios que estaba dejando la gente en Twitter para asegurarme de que el artículo no iba a ser puro bait, pero solo encontré a gente cabreada. Y con razón. Pensé, no creo que con lo mal que le está yendo a la prensa de videojuegos se permitan el lujo de increpar y atacar por enésima vez a sus lectores. Yo no he aprendido nada de nada. Calma, no puede ser para tanto, me dije. Mala mía. Todos recordaréis la polémica que desató el Rubius la semana pasada con ese clip que se hizo viral. Y encima ha contratado a mi científica de abejas favorite, leapidólogue M. Young. En él desactivaba el sonido del podcast de Danica dentro del juego cuando la locutora utilizaba lenguaje inclusivo. Os dejo el vídeo que hice entonces con todo el contexto por aquí. A estas alturas de la historia yo aún seguía pensando que el titular era tendencioso a propósito, pero me equivocaba. Adelante con la intro. Y es que el artículo es lo que parece. Sí, una desquiciada justificación progre de por qué si no te gusta algo de un juego y lo criticas o no estás de acuerdo, deberías buscarte otro hobby. A causa del lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 hectáreas ha habido un tema que ha acaparado toda la tensión, el lenguaje inclusivo. En un clip del YouTube El Rubius en el que desactiva el podcast de Danica, sin mediar palabra alguna, tras escuchar varias frases en las que utiliza lenguaje inclusivo. Tras esto, no han dejado de llover comentarios. Pensé que era broma eso del lenguaje inclusivo en el juego. Vaya mamada de cargarse en un juego. Deberían dar la opción de desactivar esa estupidez. Aunque bueno, a mí poco me afecta porque lo juego en su idioma original. O sea que este periodista se ha enfadado muy fuerte por textualmente tres comentarios. En el primero, alguien molesto porque pensaba que el inclusivo era una broma. Terrible opresión. En el segundo, alguien que literalmente está diciendo que no le afecta porque lo juega en original. Grotesco comentario fascista. Y el tercero que lo llama aberración. Porque lo es. Tres comentarios han bastado para que este profesional de la crítica de videojuegos estalle contra todos los jugadores. Pues vaya, sí que son sensibles, algunos. El lenguaje inclusivo se utiliza literalmente en dos ocasiones en Marvel's Spider-Man 2, cuando se presenta a Ledrey Lee. Youngie cuando de Nike habla sobre ella en su podcast. Algunos usuarios han aprovechado la tesitura para mentir y distribuir imágenes editadas que contribuyan a la corriente de odio. Entiendo. ¿Es corriente de odio reírse de lo ridículo que suena el lenguaje inclusivo? Desorden de colapso de colonia. Sí, en redes sociales. Así que, joven Osborn. O no decir absolutamente nada, como hizo Rubius. O decir que el lenguaje inclusivo es un invento ideológico, porque es lo que es. Un artefacto antinatural que únicamente sirve para que el emisor se erija en una atalaya de virtud moral mientras juzga al resto de mortales por no usarlo. Haciéndose los tontos hacia la carga ideológica que tiene el propio lenguaje inclusivo. Como si el lenguaje inclusivo que está aplicando esta señora que está hablando en el podcast fuese algo totalmente aséptico y apolítico. Y el rollo de no. Tú probablemente, si escuchases a una persona que en la forma de hablar estuviese introduciendo continuamente coletillas relacionadas con lo que tú interpretas como extrema derecha, a lo mejor también te molestarías. O no te molestarías, sino simplemente dirías Oye tío, prefiero que alguien no me hable con esta carga ideológica de fondo. ¿Sabes? Prefiero no estar escuchando a alguien hablándome de los científicos de no sé qué que es una intromisión dentro del lenguaje que yo no comparto por unas razones que a mí me parece que son una auténtica parida. Y para acusar a la gente de esparcir esa corriente de odio, el autor se basa en, recapitulemos, un vídeo de Rubius no diciendo nada. Tres comentarios de los que no aporta ninguna captura y, ah sí, imágenes editadas. Sí, lo has adivinado, tampoco hay ninguna captura. Básicamente nos está diciendo, créeme porque soy progre. También he visto a gente quejarse de que en una misión secundaria, Mies debe ayudar a un chico de su instituto a invitar a su novio al baile. Esto ya no es divertido, es triste. He visto a gente criticar otra misión en la que se maneja a una chica sorda. Una misión completamente opcional. Pero todo eso está fatal, porque al parecer ser sordo es woke. Otra vez lo mismo. Este periodista está juzgando a todo el mundo en base a lo que él ha visto. Pero ni una sola captura pone, oye. Que yo entiendo que no quieran exponer a personas anónimas, pero siempre puedes borrar el nombre. Y en cuanto a lo de una misión secundaria sobre Miles ayudando a los amoríos de otro chaval... Guau, el colmo de la diversión y de la acción frenética. Eso seguro que es lo que quieren los jugadores, claro que sí. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. El colmo de la verosimilitud, que mientras arden edificios estés con estas vainas. Y lo mismo con la misión de la chavala sorda, que al parecer es pintar un graffiti. Me tientas, me tientas, hagámoslo. También el sumum de la diversión. Seguro que la gente lo estaba criticando por ser woke... Y no por ser tremendamente aburrido. Las personas no binarias existen. No. Las personas gays existen y las personas con discapacidades existen. Y tengo una noticia aún peor. Esas mismas personas son las que hacen los videojuegos que tanto disfrutáis. Un momento, voy a hacer un ejercicio de principio de caridad y no voy a interpretar que este periodista está diciendo que los gays y los discapacitados sufren la misma opresión. Porque creo que sería malévolo por mi parte. Por otro lado, permítanme no estar de acuerdo con que existen personas no binarias, aparte de las que dicen serlo por un motivo puramente ideológico. ¿Puedo tener mi propio criterio y creer que un hombre puede ser más o menos masculino o femenino y seguir considerándose un hombre? ¿Y una mujer puede ser más o menos femenina o masculina y seguir considerándose una mujer? ¿Sin que, por salirse de la norma tradicional de género, me obliguéis a aceptar identidades sexuales inventadas por gente que quiere entrar en el club de los oprimidos? Desde luego que suena raro escuchar palabras acabadas en nieg cuando no estamos acostumbrados a usarlas. De la misma manera que a vuestros padres les sonará raro que acabéis cada frase con un bro, que repitáis cada dos por tres lo de fucking panza o que aplaudáis las estupideces que hace vuestro ídolo con un basado. Sí, sí, ya, pero es que los pibes que juegan Spider-Man no son sus padres. Además, no es lo mismo incluir palabras en jerga y de forma orgánica que que un grupo sectario ideologizado te imponga su forma de hablar. Y menos a través de una empresa multimillonaria que solo mete estas cosas para cumplir con criterios que les piden sus inversores. Porque si estuvieran tan comprometidos con la causa LGBT, no harían una versión para Oriente Medio sin banderas, del orgullo o sin estas misiones secundarias. Gracias, me gusta el dinero. Hay que ser verdaderamente mezquino para creer que los pronombres neutros son una invención del doblaje al castellano de Marvel's Spider-Man 2, como también se ha asegurado. De nuevo, confía en mi palabra porque de capturas nanay. Y ojo, no digo que no haya gente que haya dicho eso, pero el hecho de que no ponga ni una sola evidencia de lo que está diciendo me hace sospechar de lo que dice. Llamadme desconfiada. Le Doctore Young es un entomologue a quien se refieren con los pronombres de barra diagonal dem, indicando que es de género no binario. Esto es cierto, se trata de un personaje nuevo introducido en esta historia, pero lo que no se puede negar es que se le haya dado una identidad que es fruto de una paja mental progre contraria al sentido común. Y que pasará de moda te pongas como te pongas. Y antes de que vengáis con la milonga de es que la RAE, es que os estáis cargando el español, conviene recordar que los idiomas todos evolucionan con los tiempos. Palabras que hace años parecían impensables, hoy forman parte del diccionario de la lengua española. En 2021, por cierto, se añadieron las palabras poliamor, transgénero, cisgénero y pansexualidad. Espera, espera, espera. No te sirve que la gente use la RAE como argumento para rebatir la imposición del lenguaje inclusivo, pero tú, sin vergüenza ninguna, y en el mismo párrafo, usas a la RAE como argumento. Sí, esas palabras las incluye la RAE porque la gente las usa. Modificar el idioma de forma deliberada y artificial no es lo mismo que recoger palabras por su uso frecuente. Si vas a aceptar que la RAE reconoce todas esas palabras que pones de ejemplo, tienes que aceptar también que la RAE define el lenguaje inclusivo como el conjunto de estrategias que tienen por objetivo evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista ninguna. Y sobre todo que dejes de proyectar, ¿vale? Que dejes de proyectar. Lo que no puede ser es que utilices la RAE para justificar la introducción de nuevas palabras, pero que no te sirva que los demás usen la RAE para explicar por qué el lenguaje inclusivo es innecesario. Eso es demagogia pura, amigue. Si una persona os pide por favor que os dirijáis a ella de una manera, no os cuesta absolutamente nada hacerlo, porque de eso va todo esto, de respeto, de respetar a los demás. Que un grupo de gente sin problemas reales en la vida se apropie de los problemas y conflictos de las personas transexuales para usarlos como escudo ante las críticas o como arma arrojadiza cada vez que quieren conseguir algo, en este caso la imposición y la exigencia a terceros de aceptar un lenguaje artificial inventado, pues como que muy respetable no me parece. Y hablando de respeto, me hace mucha gracia como este periodista exige que los demás respeten los pronombres de la gente no binaria, cuando en este artículo él no lo ha hecho ni una sola vez. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Ya sabemos que lo de predicar con el ejemplo no es algo que practiquen los que te intentan dar lecciones de moral. Si ni ellos mismos respetan lo que dicen defender, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Y en cuanto al dilema imaginario de si una persona me dice que sus pronombres son ella, yo asentiré con la cabeza y con una sonrisa. Y me seguiré dirigiendo a ella con la segunda persona, es decir, de tú o de usted. Y si me tengo que referir a ella con alguien más y esa persona no binaria está delante y me interrumpe para corregirme, simplemente le diré No estoy hablando contigo. Y es que toda la vida se ha tratado a las personas transexuales por el género al que han transicionado. Y eso está bien y así debe de ser. Pero de ahí a que tenga que estar de acuerdo con que hay más de un género o incluso con gente que dice que no tiene ninguno o que tiene tres. O que fluyen de uno a otro según cambia el viento. Y que encima me obliguen a usar pronombres inventados por adultos inmaduros caprichosos que no tienen problemas de verdad y además tenga que tolerar que se hayan apropiado de problemas de las personas transexuales. Pues no, amigue, por ahí no paso. Básicamente porque la disforia de género es un asunto muy serio. Y estos llorones narcisistas lo han frivolizado hasta el absurdo. La gran mayoría de juegos son inclusivos. La inclusividad en los videojuegos no es la excepción, es la norma. Sí, ya, bueno, que algo sea la norma no lo hace menos ridículo. Y en el futuro todos estos productos con inclusividad postmoderna de esta época nos darán la misma vergüenza ajena que a la mayoría de las personas nos dan ahora. Las personas que hacen los videojuegos son de todas las razas, géneros y orientaciones sexuales. No, las personas que hacen videojuegos están contratadas por empresas californianas cuyos departamentos de recursos humanos tienen por ley cuotas de inclusión basadas en caracteres identitarios. Literalmente estos juegos no los hacen los mejores, los hacen personas que están contratadas para llenar un cupo ideológico. Así que si te molesta, tienes dos opciones, replantearte tus ideas o buscarte otro hobby con la misma mentalidad anclada al pasado. Ya lo sabes, eres un mal gamer y este periodista progre es el encargado de repartirte los carnets. Si te opones a esta corriente ideológica, no eres bienvenido. Recuerdo que la última vez que un gran medio de comunicación de videojuegos atacó así de frontalmente a su audiencia no acabó muy bien. ¿Verdad, G4? Sexismo en gaming. So maybe we'd be a bit nicer, a bit more self-reflective, and we enjoy the fact that people are working hard to make free content for you. If you don't like it, don't watch it. Peace. This is the end for G4. Again. The news began to fly over on Twitter. In fact, some cast members found out they had been let go via Twitter, which is jacked up in and of itself. But then an official memo was put out today that basically said the network was not profitable and they are going to be shutting things down, effective, immediately. Que no te extrañe, queride periodiste progre, que en un tiempo, Hobby Consolas tenga que echar el cierre por falta de lectores. Y te encuentres de patitas en la calle, como le pasó a la reportera chulita de G4. Los videojuegos siempre han sido un símbolo de progreso. Y no van a dejar de ser inclusivos. Van a serlo cada vez más. El mismo, hace unos párrafos, ha reconocido que la inclusión en Spider-Man 2 consiste tan solo en dos únicas tramas. Ese es el compromiso simbólico con el progreso de estas corporaciones que tanto les gusta defender a estos hipócritas. Dos tramas anodinas y que además son prescindibles para no molestar a determinados grupos étnicos y religiosos de Oriente Medio y poder quitarlas fácilmente. Y ahora resulta que los videojuegos son un símbolo de progreso. Hasta hace media hora, los videojuegos eran el mal absoluto para la prensa progre. Por último, que no falte un comentario amenazante para dejarnos claro que da igual lo que el usuario opine. Ellos ya han decidido por nosotros. Aunque hay una cosa que no entiendo. Este periodista ha recogido todas estas críticas a lo wow que hay en Spider-Man sin aportar ni una sola captura. Pero no le ha interesado enseñarnos cómo Insomniac Games ha colado una bandera de Cuba donde debería de ir una de Puerto Rico. Por lo que sea. A ver si va a ser que para un pijo progre como este escritor es intolerable que alguien rechace el lenguaje inclusivo pero si su estudio gringo favorito confunde la nacionalidad del protagonista porque Total, son todes latinics y les latinics son todes iguales. Es un detallito sin importancia. Lo mismo es que tanto a este periodista progre como a Insomniac la inclusión y la diversidad le dan un poco igual en el fondo. Como dijo Thomas Sorwell, suele ser inútil hablar de hechos y análisis a personas que tienen un sentido de superioridad moral en su ignorancia. Porque todos los que te hablan desde esta atalaya moral son unos hipócritas. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.